Ahora vamos a hacer un rompecabezas o caja de sorpresas para gato. Vas a necesitar una caja de cartón. Aquí estoy utilizando una de los sobres de perritos que me sobró. Para una caja de este tamaño voy a utilizar 6 rollos de papel higiénico, un plumón, masking tape y tijeras. Posteriormente cuando empecé a hacer los circulitos me acomodé más con un cúter. Primero vamos a acomodar los rollos para ver cómo queda mejor, después los vamos a marcar sobre la caja y vamos a recortar. En este caso asegúrate de hacer los círculos donde esté más fuerte la caja. Aquí primero los marqué donde estaba como más débil y mejor opté por la parte posterior. Una vez que hicimos esto nos aseguramos que quepan bien los tubitos y después los vamos a acomodar para que no se caigan con masking. Finalmente forré la caja, no es necesario pero tenía este pedacito y lo utilicé para que no se desperdiciara. Esta cajita está pequeña y puedes utilizarla para muchas cosas, por ejemplo lo que hice fue meterle los juguetitos a los hoyitos, entonces ella ya lo buscaba, también le puse serpentina o juguetes, pero secos. Hay algunas personas que les meten comida, pero si les metes comida ya no lo vas a poder utilizar porque se moja el cartón, entonces ya hay que tirarlo. Pero si quieres que te dure más tiempo lo mejor es que le metas cosas secas y así el gatito se va a entretener, sobre todo yo creo que es muy útil cuando no estás en casa entonces le dejas ahí regalos y que ellos lleguen y exploren y empiecen a jugar y a sacarlos para que no se aburran del encierro también.